Hola, ¿qué tal? Soy Leo. Espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. Hoy vamos a compartir unas papas fritas, alargadas, esponjosas y súper crujientes. Así es, la textura es totalmente diferente. Está súper deliciosa y lo tienes que probar. Con sólo tres ingredientes lo vamos a preparar. Vamos a ver cuáles son. Tenemos papa, almidón de maíz y un poquito de sal. Aquí le dejo la ficha con la cantidad de cada uno de los ingredientes. Primeramente, después de pelar la papa, lo vamos a cortar así en rodajas. Lo vamos a colocar en baño María para que absorba menos humedad posible. Lo vamos a cocinar por un aproximado de 15 minutos o hasta que esté totalmente blandito. Una vez listo, entonces en un bol lo vamos a dejar y vamos a agregar el almidón de maíz y la sal. Lo vamos aplastando, vamos formando el puré y al final la masa. Cuando esté totalmente uniforme, lo colocaremos encima de un papel mantequilla y encima de ella colocamos otra. Esto nos va a facilitar para el momento de extenderlo no se vaya a pegar. Lo extendemos y lo dejamos en un aproximado de 3 a 5 milímetros. Luego lo cortamos de esta forma. Y para que salga más uniforme, hacemos un corte por arriba y por abajo para que cada uno quede del mismo tamaño. De esta forma, la papa frita tendrá lo largo que tú quieras. Bueno, y obviamente lo que tu olla te permita. Lo vamos sacando así cuidadosamente. Es bastante firme y elástico. Y lo colocamos con aceite ya caliente. Lo freímos poco a poco hasta que todos los lados estén doraditos. Te harás cuenta que crecerá porque adentro se llenará de aire. Estará muy, muy esponjosa y muy crujiente. Y listo, tenemos nuestras papas fritas alargadas, súper esponjosas, bien crujientes, delicioso. Por último, lo más importante para acompañar unas papas fritas, la salsa de tomate. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. De veras, de corazón, le invito a que lo intente. No se va a arrepentir. Si te gustó este video, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. Dale like. Deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció. Comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. Chao, chao.